Primero te quería hacer una pregunta, Matilda, ¿ya está recuperada? Sí, sí, acá estoy. ¿Quién se viste mejor, Pampita o Nicole? Tremenda pregunta. Ay, a ver, comprometida. Comprometida la pregunta. Comprometida pregunta. Nicole. ¿Te gusta más Nicole? ¿Por qué? Hoy me gusta mucho Nicole. No me vas a decir Pampita cuando venga la otra. Que no está Pampita, hoy me gusta Nicole. Te vas acomodando siempre. Bueno, porque le diste duro a Nicole varias veces. Y entre Nicole y Biciconte, ¿quién te gusta más? Bueno, a ver, Biciconte mejoró mucho. Pero no llega al nivel de Nicole. Pero, a ver, ella es modelo, hace mucho que está en la moda. Ok. Así que, sin lugar a dudas, le elijo a Nicole. Está bien. Venís en son de paz, veo. Voy a pedir bar, Marcelo. Perfecto, está pedido el bar entonces. Oh, la verdad no me gustó nada. ¿Perdón? Nada, nada. ¿Nada? Con razón te charló. ¿Bailó en las tinenas? No, la echaron, por eso la echaron. No, no me gustó nada. Primero me parece que hay cosas que hasta yo me doy cuenta. Tendrías que haber bailado con pollera que hace que parezca que bailas más. No sé si no te gusta la pollera, ¿qué? No, no, me parece que este look se llama Rockabilly, por si no lo sabías. No, no lo sabía, pero no es un desfile. Matilde, baile esto. Bueno, yo, a ver, soy una persona de la, soy la moda misma, pero no importa. Eso sin duda, para mí soy la número uno en lo tuyo. Acá no. Soy una persona de la moda y bueno, decidí traer este look con pantalones. Pero podés hacer como Flor de la B, que viene, desfile, nos entretiene un ratito y después baila. Ir mezclando las dos cosas. No, digo, podés mostrar el look que vos querés traer, pero bailar con una pollera que ayuda a ver un poco más de movimiento en esto que acabamos. Este es un look de los años 80. De ver. En los años 80, miraba los años 50. No, pero estás confundida de programa, Matilda, no es corte y confección. Bueno, yo estoy acá para traer moda. No estás en Lama explicando moda. Ángel, yo estoy acá para traer un poco de moda. Está bien, está bien, organizate un desfile en el patio. Los chicos, por ejemplo... Lleva a todos tus amigos de acá, que tenés un montón. ¿Puedo hablar? ¿Podés hablar? Bien, los chicos, por ejemplo, vinieron muy Jean-Paul Gaultier. Tremendo. Bárbaro, un datazo que me suma un montón. Ella también, muy Rockabilly. Bueno, es la onda. Impresionante. Bueno, más allá de todo esto... ¿Y del baile? No, el baile es un desastre. No. Y pasa que, la verdad, no lo digo por Matilda, que yo la adoro. Me parece una re buena mina y muy buena compañera. Te lo digo porque están hablando todos pestes de voz, pero sé que es una buena mina y es buena compañera. Están todos los participantes insoportables este año. Insoportables. No podemos terminar nunca de dar una devolución cuando no interrumpen otra gente, interrumpen los participantes. No dejan terminar de explicar nunca nada. En el caso de Matilda, no me gustó. Nada, nada de lo que hizo, nada. El baile no es lo tuyo, por eso te dedicaste a la moda, evidentemente. Las caras no se bailan. Esto ya pasó con otros participantes. Esto es trabajo de los coach. No bailen con las caras. Sé que no baila con el cuerpo, pero sí. Es un rock and roll. Baila una cosa con la cara y otra cosa con el cuerpo. Pero es un rock, es histriónico, es divertido. ¿Te pareció divertido esto? A mí me pareció histriónico. Me parece que no están valorando nada. O sea, no es bailarina, hace Tic, Golshain, Pirueta, Batman, Trucos. Ella vendió que era bailarina, que era Tinelli, no sé qué. Lo vendió ella. Y después, si fuiste bailarina algún segundo de tu vida, todo lo que hiciste fue desprolijo. La caída de los trucos te desplomaba. Te lo digo yo, no me quiero imaginar lo que te va a decir el bar. Que son los que saben. No me gustó nada. Mi voto secreto. Tremendo voto secreto del señor Ángel de Brito, que va a venir muy duro.